Hola niños, hoy quiero contarles algo muy importante que Dios nos enseña en la Biblia, debemos vivir en paz con nuestra familia. Han notado que, a veces, hay peleas en casa. Tal vez, entre papá y mamá, o entre hermanos. Eso pasa porque a veces nos olvidamos de lo que Dios quiere para nosotros, amor y paz. En la carta a los Gálatas, San Pablo nos recuerda que pelear, enojarse y guardar rencor son cosas malas. Cuando nos peleamos, no estamos siguiendo el camino de Jesús. Él quiere que vivamos felices y unidos porque así podemos ser una familia que refleja el amor de Dios. ¿Qué pasa cuando hay peleas en casa? Cuando hay discusiones en casa, todos nos ponemos tristes, ¿verdad? A nadie le gusta ver a papá o mamá enojados. También los hermanos se sienten mal y no hay armonía. Dios quiere que la familia sea un lugar donde todos se sientan queridos y cuidados. Las peleas hacen que eso no pase. Sabían que el diablo quiere que las familias peleen. Sí, él se esfuerza mucho para sembrar la discordia como cuando plantas una semilla de una mala planta en un jardín hermoso. Si no quitamos esa semilla a tiempo, puede crecer y causar muchos problemas. ¿Qué podemos hacer para que haya paz? Jesús nos da la respuesta. Debemos ser amables, perdonar y tratar a los demás con amor. Si alguien nos hace sentir mal, en vez de enojarnos, podemos hablar con calma y decir cómo nos sentimos. Es importante siempre buscar soluciones con cariño y no con gritos o enojo. San Pedro, en la Biblia, nos dice que debemos estar atentos y no dejar que el diablo nos tiente a pelear. Si estamos unidos y oramos juntos podremos vivir en paz. El demonio siempre intenta hacernos caer, pero si nos aferramos a Dios, no podrá hacernos daño. Un lugar para el amor y la paz. Dios creó las familias para que fueran un lugar de amor. Jesús también vivió en una familia con José y María y siempre los respetó y los amó. Él nos enseña con su ejemplo lo importante que es cuidar a nuestra familia y vivir en paz. Conclusión Traer paz al hogar Recuerden, niños, cada vez que quieran pelear o gritar, piensen, ¿qué haría Jesús? Él nos enseñó a perdonar, a hablar con amor y a construir un hogar lleno de paz. Si seguimos sus pasos, no solo tendremos una familia más feliz, sino que también estaremos más cerca del reino de los cielos. Que esta semana tratemos de ser sembradores de paz en nuestras casas, siendo amables, respetuosos y, sobre todo, demostrando el amor de Dios en cada cosa que hagamos. Amén.